El día de hoy nos encontramos con el Mercedes AMG A45, la versión actualizada del modelo que fue presentado en el año 2012 y el antecesor del nuevo Mercedes A45S. El precio de este Mercedes está entre los 130 y 160 millones de pesos en Colombia y su rival directo es el Audi RS3. El principal cambio que tuvo este Mercedes fue que aumentó 21 caballos más y 15 Nm de torque más, junto a cambios en el bumper delantero, en el bumper trasero y en sus rines. Mi nombre es Juan Andrés, bienvenidos a Colombia en Supermotors y acompáñenme a ver este Mercedes AMG A45. Hablemos del motor. Este Mercedes A45 cuenta con un motor 2.0 turbo de 4 cilindros en línea, el cual produce 381 caballos de fuerza y 475 Nm de torque, los cuales van acoplados a una caja doble embrague de 7 velocidades con levas en el volante. Este Mercedes cuenta con 4 modos de manejo, Comfort, Sport, Sport Plus e Individual. En el modo más potente que es el Sport Plus, podemos alcanzar una velocidad de 0 a 100 en solo 4.6 segundos. El modo más potente es el Sport Plus y el modo individual es donde el conductor puede elegir sus configuraciones mecánicas a su gusto. En la parte frontal contamos con unos faros LED High Performance. En la mitad tenemos una parrilla de doble lama y aquí contamos con el logo de Mercedes. Y por último, acá tenemos las entradas de aire. A los costados, sin duda, lo que más llama la atención son sus rines de 18 pulgadas con mordazas en color rojo. Recordemos que este Mercedes cuenta con frenos Brembo. Y por último, al costado tenemos el logo de Turbo. Ya por último, en la parte trasera, contamos con un spoiler en color negro, acá lo podemos ver. Tenemos el logo de Mercedes, el logo AMG y el logo de A45. Y en la parte inferior, contamos con un difusor en color negro y cuatro salidas de escape totalmente funcionales. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora hablemos del interior. Contamos con un volante forrado en cuero. Acá podemos ver el logo de AMG. Tenemos costuras en color rojo. En la mitad contamos con un tablero. A la izquierda tenemos el indicador de las revoluciones. En la mitad una pequeña pantalla digital que nos muestra información del carro. Y a la derecha contamos con el velocímetro. Bueno, en la mitad contamos con una pequeña pantalla donde podemos manejar toda la multimedia e interfaz del carro. Tenemos tres salidas de aire acondicionado con un bordeado en color rojo. Acá podemos manejar todo lo que es llamadas e interfaz del carro. En la mitad tenemos nuestras estacionarias, el control del aire acondicionado. Y aquí contamos con la caja, la caja automática que les había comentado. En esta perilla podemos manejar los botones de los modos de manejo, Sport Plus, Sport, Comfort e Individual. Acá tenemos los portavasos. Esta parte forrada en cuero que en la parte de abajo tenemos un pequeño espacio para guardar cosas. Bueno, ahora vamos a escuchar qué tal suena este AMG cuando lo aceleramos. Acá lo vamos a encender. Le ponemos la configuración. Acá podemos ver. Lo tenemos en Sport Plus. Acá podemos ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el modo Sport Plus se necesita una capacidad de manejo superior al promedio, ya que aquí se desata toda la potencia y si no se tienen las manos bien puestas se podría llevar un buen susto. Y finalmente la opción individual permite configurar a voluntad del conductor la respuesta del motor, la respuesta de la caja y la dureza de la suspensión. Ya para concluir podemos decir que este A45 resulta uno de los mejores compactos deportivos del segmento premium en Colombia y aunque la nueva generación ya está en el país, este Mercedes sin duda sigue siendo una excelente opción para los que buscan un deportivo usado entre los 130 y 160 millones de pesos, que le detalla carros de casi 400 caballos. Bueno y esto fue todo por hoy, espero les haya gustado el video, déjenme acá en los comentarios que tal les pareció este A45 AMG, en lo personal es un carro que me gusta bastante. Bueno suscríbanse al canal, denle like al video y hasta la próxima.